Volver a vernos las sonrisas. Volver a celebrar los momentos especiales. Volver a abrazarnos sin prisas. Volver a bailar y cantar como si no hubiera un mañana. Volver a brindar por las tradiciones en familia. Volver a saborear esos pequeños detalles que tanto echábamos de menos, ahora nos parece maravilloso. THB Hotels te desea unas felices fiestas.